Bésame, y bésame mucho Podemos ir a ver esta noche, la última vez Bésame, y bésame mucho Que tengo miedo, perderte, perderte después My dearest one, if you should leave me Each little dream will take a wait And my life will be through Bésame, bésame mucho I love me forever, any of my dreams come true Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos Verte junto a mí Who ever thought I'd be holding me close Then they whispered, is he what I know Bésame, bésame mucho I love me forever, any of my dreams come true I love me forever, any of my dreams come true Bésame, me love me forever, any of my dreams come true Bésame, bésame mucho I love me forever, any of my dreams come true Bésame, bésame mucho